¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piel mienta que me da mil vueltas y me hace temblar pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no llame, por la que se muere, por la que vestirá Para que no llame, por la que se muere